No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver ese pasito Desde Palmarillo, Illo, 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 para toda la región Suena bonito dice Estelares de la huasteca No, 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 no Rosario, Illo, 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 I Pero ella me abandonó Con esa grisa sin grata Me entrega sin a tu amor Con esa grisa sin grata Me entrega sin a tu amor Allá por el puerto Jaiba Allá por Iztapalucas, Estado de México Rodolfo Merino, yo te saludo Allá por Matamoros, Agolipas, Reynosa, Llevo Laredo Chico González Estelares de la Bosteca Aunque no sonaba, papá Estelares de la Bosteca Allá a veces Estoy construido Simplemente Todas palabras Toda la migrata Estaba de la victoria Allá por Cuspar de Rodríguez, Cano de la Cruz ¡Echa! Esa manera, esa manera, esa manera ¡Ey! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! Música 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 A orillas del río bravo, hay una linda reyondas, a orillas del río bravo, hay una linda reyondas, con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón, con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón. Mi matamoros querido, nunca te voy a olvidar Mi matamoros del alma, nunca te voy a olvidar Si nací bajo el pelo, nunca te voy a olvidar Sin mi pie sobre tu playa, nunca te voy a olvidar Mi matamoros querido, nunca te voy a olvidar Mi matamoros del alma, nunca te voy a olvidar A la orilla del río Bravo, hay una linda región A la orilla del río Bravo, hay una linda región Con un pedito que lleve, muy dentro del corazón Con un pedito que lleve, muy dentro del corazón Mi matamoros, cariño, nunca te podré olvidar Mi matamoros, el alma, nunca te podré olvidar Si me quedé sobre tus daños, nunca te podré olvidar Si me quedé sobre tus daños, nunca te podré olvidar ¡Eso! ¡Pon el sabor, papá! ¡Pon el sabor! ¡Eso! ¡Que se escuche, marito! 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 ¡Eso! El hombre grande de Nazarolos Allá por Juan María Veracruz, México Y para toda nuestra hermosa República Mexicana A través de estos flores de los masecos En grandes recuerdos Allá por Juan María Veracruz Saludos a toda mi carne, aborita Con todo, con todo, con todo, con todo, sabor Allá por Juan María Veracruz 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 Chico Allá por Juan María Veracruz Con placer un minuto.